Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Ahora que empezamos el año 2021, vamos a retomar con fotografías clásicas. Vamos a retomar con fotógrafos clásicos. Y empezamos el año con uno que a mí me gusta un montón. El señor Abbas. Mi fotografía es un reflejo que cobra vida en la acción y conduce a la meditación, la espontaneidad, el momento suspendido, interviene durante la acción, en el visor. Abbas. Bueno, como no sé si el nombre es agudo o es llano, voy a decirlo agudamente. Voy a llamarle Abbas en vez de Abbas porque me resulta menos gracioso. Antes de comentarte el proyecto que te quiero comentar, que se llama Un viaje a través del Islam militante, voy a presentarte de manera corta y concisa quién era el señor Abbas. Según la prestigiosa agencia Magnum, ya había nacido fotógrafo, aunque él los desmiente. Él dice que se hizo fotógrafo en Nueva Orleans, algo sabrá él. Aunque es verdad que este señor nació con un muy buen ojo. Nacido en Irán, aunque mudado a París. Se dedicó a fotografiar las vidas en conflicto, las guerras y las revoluciones como puede ser. Iafra, Bangladesh, Irlanda del Norte, Vietnam, Oriente Medio, Chile, Cuba y Sudáfrica. También documentó la vida en México. Tiene un libro que es fantástico que durante este vídeo te voy a presentar. Del año 70 al año 80, durante esos dos años, el señor Abbas fotografió la revolución de su país, de Irán, a la que volvió en el año 97 después de 17 años de exilio voluntario. Todo hay que decirlo. Su libro, Diario de Irán, un libro que te recomiendo porque es una maravillosa joya, es una interpretación crítica de la historia iraní, fotografiado y escrito como si fuera un diario privado, como se deben hacer los proyectos. Durante sus años de exilio, el señor Abbas viajó constantemente. Entre el año 83 y el año 86 viajó a través de México, como te he dicho hace un rato, intentando fotografiar un país como si él fuera novelista. El resultado de estas fotografías fue un libro que es una barbaridad, que se llama Regreso a México, que es un viaje más allá de las máscaras y que ayudó a definir su estilo fotográfico. Del año 87 al año 94 se centró en el crecimiento del islamismo por todo el mundo. Dios es el más grande, o como dice su proyecto, Alá o Akbar, que es un viaje a través del islam militante, que es el proyecto que te quiero comentar hoy en este vídeo. Este proyecto abarcó 29 países y 4 continentes y estas fotografías atrajeron especial atención después de los ataques del 11 de septiembre por parte de los yihadistas islámicos. La preocupación del señor Abbas por la religión le llevó, en el año 2000, a iniciar un proyecto sobre el animismo, en el que trataba de descubrir por qué el ritual no racional había resurgido en un mundo cada vez más definido por la ciencia y la tecnología. Abandonó esta empresa en el año 2002, en el primer aniversario del 11 de septiembre nada menos, para realizar un nuevo proyecto a largo plazo acerca de las religiones, definidas más como una cultura más que como una fe. Él creía que las religiones se estaban convirtiendo en ideologías políticas. Para mí que algo de razón tenía. Y por tanto, en una de las fuentes de las luchas estratégicas del mundo contemporáneo. Pero no me quiero enrollar y voy a ir al grano y te voy a presentar ya de una vez por todas este proyecto que se llama Alá o Akbar, que significa Dios es el más grande. No importa en qué parte del mundo estés, el mensaje es el mismo. Dios es el más grande. Y también es el grito de guerra de los militantes islámicos en todas las tierras de los fieles. El señor Abbas viajó por todo el mundo islámico durante siete años para tomar las fotografías de este santo libro. Es una maravilla. Estaba impulsado por el deseo de entender y exponer las tensiones internas de las sociedades musulmanas. Mira qué fotografía con la que empiezo este reportaje de Alá o Akbar del señor Abbas. Aquí no hay nada más que A es. En esta fotografía encontramos a una mujer y a un coche. Y ambos llevan el nigab, que es el velo que cubre tanto la cara como el cuerpo. Cuérdate. Ya sabes que a mí me encanta el poder contrastar en una fotografía sujeto con sujeto o sujeto con objeto. Y en este caso están muy bien contrastados los elementos. Un sujeto con un objeto y ambos con el nigab. Mira qué fotografía que hizo en una escuela llamada Alazar. Se llama Alazar. No es que escogiese el señor Abbas una escuela Alazar. Y en este caso vemos a unos estudiantes asistiendo a la oración semanal del viernes en el auditorio de la escuela Alazar, que se transformaba en una mezquita para la ocasión semanal. Caros, qué pedazo de fotografía. Partiendo de lo que ya te he dicho en numerosas ocasiones en mi curso de fotografía, que cada centímetro cuadrado de tu encuadre importa y mucho. Esta fotografía es muy fuerte. Es el momento anterior al hinchamiento a una mujer que estaba en contra del primer ministro. Y podéis ver en esta fotografía tanto la cara de sufrimiento de la pobre señora, que no me quiero ni imaginar lo que le pasaría, como los gestos agresivos de los animales que van junto a ella corriendo. En esta otra fotografía vemos a dos milicianos a cargo de la protección de los pozos petrolíferos. Estos dos milicianos están rezando y me llama muchísimo la atención el contraste que hay de su oración con los dos pozos petrolíferos ardiendo. Te puedes fijar que cerca de ellos están sus calzados y un rifle para ahuyentar a todo aquel que se quiera acercar sin permiso a estos pozos petrolíferos. Otra fotografía muy potente es esta de este miliciano que hace guardia bajo una litera. Fíjate la cara de cansancio, de preocupación, de agonía que tiene este guarda y el contraste que da con la litera. ¿Esa litera para qué era? ¿Para descansar? ¿Se podía descansar? Depende de las horas que eches. Lo que estaba claro es que esa litera no servía de protección ninguna por si alguno de sus rivales se quería liar a disparos con él. En esta fotografía vemos a un monje hindú y a ciertos peregrinos bañándose en un río junto a una vaca que bebe de él y una bicicleta que no hace más que llamar la atención de todos los sujetos y objetos que vemos en la toma fotográfica. No es tan impactante como las fotografías anteriores del linchamiento o del guarda pero sí que es una fotografía muy buena en composición por el contraste entre sujetos y objetos. Aquí vemos en lo que puede ser una playa, lo que es una playa porque hay gente que va en bikini. El contraste que hay con otra señora que lleva el nigab, una pedazo de fotografía del señor Rabás. Para fotografía impactante tenemos esta fotografía de una boda por poderes. Eso significa que uno de los dos no está y en este caso era el señor esposo que estaba exiliado en Alemania y el día de su boda no estaba presente. De ahí la alegría que desborda en su señorísima esposa. Él nada más que está presente mediante una fotografía con algún familiar o con un amigo que es tachado con la mano de un señor que sería el padrino seguramente para no entorpecer en la fotografía matrimonial. Esta fotografía me encanta por el contraste de entre viejos y jóvenes. ¿Te acuerdas de mi vídeo La Juxtaposición por Contraste? Y vemos cómo hay una reunión de judíos jasídicos donde un niño de unos 12 a 15 años presta atención a los mayores, como se debe hacer por cierto, que están comentando cosas de judíos jasídicos. Aquí vemos cómo unas niñas en una escuela musulmana están jugando a lo que debe ser algo parecido al baloncesto, con su uniforme que no es otro que el hijab. Mira qué pedazo de fotografía en tres planos distintos. A la derecha en el primer plano tenemos un niño. A la izquierda en el segundo plano tenemos una niña con su hijab. Y al fondo y descalzo tenemos un niño más pequeño con una expresión un tanto triste. Esta fotografía que os estoy mostrando ahora me ha impactado un poco. Y es un estudiante que sostiene una tablilla inscrita con suratos del islam. Hay un pájaro muerto colgado de un cable que se utiliza para la brujería. Según dice el pie de esta fotografía, el islam negro cohabita con el animismo y lleva muchos ritos paganos en sus rituales. Volvemos a ver el contraste entre sujeto y objeto, que en este caso es un pájaro muerto. Antes de que te muestre las siguientes fotografías que te voy a mostrar, suscríbete al canal. En esta fotografía vemos como dos chavales se dirigen a la medersa, que es la escuela coránica, donde aprenden a leer y a escribir en las tablillas de madera. Esas tablillas pueden ser borradas y reescritas en árabe, que es un idioma que los chicos descifran, pero no entienden. Eso sí que tiene mérito, descifrar el árabe antes de entenderlo. Esta foto que te he dejado por al final es que me ha encantado el contraste del blanco y en negro. El contraste de la vida que es da el árbol con el contraste de la muerte que dan los cementerios. Estos árboles son baobabs, son gigantísimos y están cerca de las lápidas de un cementerio católico en Senegal. Si quieres leer un poquito más y ver alguna que otra fotografía más del señor Abbas, aquí abajo en la descripción tienes el enlace a mi blog, donde puedes leer y ver más fotografías del señor Abbas. Si lo que te gusta es la fotografía y no tienes ni la más remota idea de cómo empezar, que ojo, todo puede ser posible, que sepas que mi página web, también puesta en la descripción del vídeo, miguelitor.net, hay un curso de fotografía callejera donde empezamos de cero en este bonito arte de observar. Ese curso consiste de cómo coger tu cámara fotográfica del primer día hasta cómo hacer tu propio proyecto en la fotografía callejera, ahí es nada. Y si lo que te gusta son los retos fotográficos, que sepas que en nuestro grupo de Facebook Street Photography Around the World tenemos un reto mensual y este reto y este mes tenemos el reto de Lonely, que significa algo así como solitario. Puedes aplicar alguna de tus fotografías, bien las que hagas ahora o bien las que tengas de archivo el tema solitario, te reto a que lo hagas. ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué? Que el ganador de este reto mensual ya no solo se va a exponer su fotografía en el grupo de Facebook y en la página, sino que le voy a regalar este curso de fotografía callejera y si encima estás suscrito al canal le voy a regalar mi libro PIN PON, 80 fotografías en 40, dícticos en blanco y negro, un libro que se ha vendido en 36 países distintos que te voy a regalar si estás suscrito al canal y si eres el ganador del reto mensual, un libro con prólogo del señor Alfredo Oliva en español, en inglés y en chino, aunque en chino seguramente entiendas nada como yo. Un libro que se llama PIN PON porque la foto de la izquierda se comunica con la fotografía de la derecha, haciendo que el espectador no pare de mirar de izquierda a derecha como si en un partido de PIN PON estuviese. Un libro valorado en 35 euros, vamos, que es lo que vale, 35 pavos, que te voy a regalar si eres el ganador del reto mensual. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y este es mi canal. Gracias por suscribirte. ¿Ya sabes lo que te voy a decir? Ch, ch, a darle duro.